Hola a todos, estamos una vez más en este proyecto llamado Play Rewind, donde ya saben, un par de fans hablamos sobre lo que nos gusta, música, cine, series y demás. Me acompaña como en cada episodio mi querido amigo Rodrigo Franco. ¿Cómo estás el día de hoy, Rodrigo? Hola Dani, pues muy bien aquí. Contento, listo para que platiquemos sobre un nuevo episodio de música y pues en este caso, además de que vamos a platicar de un álbum nuevo, también entra como una especie de recomendación alternativa musical, ¿no? Por el estilo que manejan estos dos, esta banda y este artista que hacen este disco y como que todo lo que envuelve, ¿no? Es el concepto del mismo álbum y demás. Exactamente, tiene muchas cosas este disco porque primero es una recomendación de algo a lo mejor que no es tan común, después tiene, es un disco colaborativo y aparte es nuevo, entonces a ver si que tiene por tres vías que lo estamos recomendando. Entonces vamos a hablar del disco llamado Ali, que está interpretado por Crown Bean y por Bux Farca Tauré. Bueno, cuéntanos un poquito primero de quiénes son estos músicos y de qué género va y todo este rollo del disco, cuéntanos. Pues mira, en el caso de Crown Bean es un trío musical de Houston, Texas. Ellos están compuestos por Laura Lee en el bajo, Mark Spear en la guitarra y Donald Johnson en la batería. Ellos lo que hacen es mezclar como diferentes ritmos, se enfocan tal vez o el sonido puede parecer un poco más soul, do por ahí, pero tiene unos toques de psicodelia, mucho instrumental, muchas de las canciones son muy largas, además son unas muy largas sin muchas letras, pero bueno, está como estas influencias un poquito más del lado del soul, del jazz, del rock, ¿no? Y por otro lado está este Bux Farca Tauré, que también es, bueno, hace más ser cantante, es guitarrista de Mali en África y bueno, él es como conocido como hijo de un músico también maliense, Ali Farca Tauré. Bueno, digamos que él también se enfoca como en hacer música un poco más instrumental, folk, de este lado como africano y su fuerte pues son las cuerdas, ¿no? Son como, digamos, estos los géneros, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Porque son como muy variados en los que pueden estar. O sea, podríamos ubicar este disco tal cual como en un poco de soul, folk, dub y medio psicodélico. Y bueno, Ali, este disco del que estamos hablando el día de hoy, es, aparte de ser colaborativo, como ya decía, es una especie de tributo. Y esto es porque este Bux Farca Tauré, después de la muerte de su padre en 2006, estuvo como en la búsqueda de algunos grupos, cantantes que le ayudaran como a hacer un disco para honrar a su padre, ¿no? Y entonces aquí son ocho canciones que eran originales del padre, ¿no? De Ali Farca Tauré. Y lo que hacen es como reinterpretarlas. Y bueno, obviamente al meter a Corbin, tienen como mucho del estilo que este trío maneja, ¿no? Sin dejar de lado como toda la influencia maliense que ya trae Tauré de su padre y de lo que ha desarrollado él como músico. Y bueno, perdón, Dani. No, nada, nada, no. Ah, ok. No, y pues nada, o sea, finalmente es un disco interesante, creo que un tanto creativo por cómo fusionan estos dos, pues no géneros, como este estilos musicales. Ajá, estilos musicales, pero además que tampoco son tan alejados, como que embonan muy bien, ¿no? Este, pero vaya, no me adelanto, si quieres, platícanos primero para ti, ¿qué te pareció o qué opinas de este álbum? Pues sí, la verdad es que como tú mencionas, es un disco colaborativo bien, bien interesante. Junta estos dos proyectos que lo mencionas que pudieran como ser diferentes, pero que al estar juntos como que nos regalan una armonía muy padre de este disco y una, y aparte un homenaje. Y no sé si a ti te pasó, pero yo, yo sentí como que inclusive como que crearon una atmósfera. Entonces, yo la verdad es que cuando lo estaba escuchando, como que de a poco te sumerges en el disco, en esta atmósfera y lo disfrutas súper, súper bien. Si bien tiene esta parte que es como más guitarrosa que de crowning, ayuda con la parte como más rítmica que de farcatorre, ¿no? Entonces, creo que estos dos ritmos funcionan bien y lo, y esta colaboración lo hace bien, bien interesante. Y es que sí, o sea, tal cual, creo que es un, es un disco, un álbum que está muy bien hecho, pero además tiene como muchos sonidos o ritmos, que además de coplarse, creo que llevan como, o sea, digo que funcionan como en conjunto y a la par cada uno, ¿no? Se complementan muy bien. De acuerdo. En lo particular, por ejemplo, el estilo de crowning a mí me gusta bastante, me gusta lo que hacen, creo que tienen, si bien su música es como música muy tranquilita, muy guitarresca, muy pegada hacia la parte del soul, un poco de folk, creo que en general tienen como, ajá, la psicodelia tienen como un flow, una ondita ahí muy particular, incluso hasta las mismas letras, la imagen de ellos, ¿no? Dos de ellos traen como el pelo hasta por aquí, una greña larga, entonces es como dato curioso de ellos en general. Y creo que lo que sucede aquí, y como sucede con los mismos scrumming, es que las guitarras o los instrumentos de cuerda se llevan todo el disco, ¿no? Esta mezcla entre soul, rock, baladita, muy tranquilita, es un disco muy tranquilo, pero a la vez lleno de muchos, muchos sonidos, muchos instrumentos que hay que prestarle muchísima atención para cuando se escucha, ¿no? Tú lo dijiste perfectamente, es un disco con muchos sonidos, yo diría con muchos matices, ¿no? Tiene como detallitos, como cositas que uno va descubriendo a lo largo del disco si presta la atención suficiente. De entrada creo que también es un disco bien fácil de escuchar, ¿no? Yo lo repito, me perdí en el sonido y me resultó bastante disfrutable como descubrir estos detallitos, estas cuestiones musicales, irlo saboreando de a poco conforme van pasando ahí las ocho canciones, si no mal recuerdo, entonces realmente lo disfruté mucho, ¿eh? Y por ejemplo hay algo que me llama la atención, este Parcatoré decía que es un disco sobre amor y creo que le hace justicia a esta palabra porque creo que es un digno, primero es un digno homenaje a su padre y después se nota este amor en el disco tanto en algunas letras que habla más del tema de dejar atrás las bombas y dar bombas de agua, por ejemplo, a toda la comunidad africana. O sea, es un disco bonito que se escucha muy, muy fácil, bonito de escuchar este ensamble musical, entonces eso a mí me agradó bastante. Y es que es como, o sea, aparte de, como tú dices, es un disco bonito, creo que tiene como una atmósfera sonora aquí bien interesante, me los imagino cuando están tocando como que aquí muy entrados ellos todos, ¿no? Tanto Corbin como el mismo Farca, su música, son músicos muy dedicados, ¿no? Y eso se nota, tiene un ritmo muy particular, tiene un estilo especial sobre cómo mezclan estas influencias africanas y este estilo que tiene Corbin entre soul, rock, psicodelia, ¿no? Y creo que fluye bastante bien, yo creo que la verdad es un disco para disfrutar, o sea, más que para esperar así grandes canciones, es un disco más bien para disfrutar en general, para relajarse, para llevar zona, para dejarse llevar para, este, para dejarse llevar, perdón, con todos los sonidos y ritmos que tiene. Y es que realmente, o sea, si te pones a ponerle más atención, tiene ahí cosas bien, bien interesantes, pequeños detallitos sonoros que acompañan muy bien lo que es, este, las composiciones todas en general. Sí, la verdad es que yo por momentos siento que es un disco un poco nostálgico y entiendo porque al final es un tributo a su padre, entonces sí tiene cierta nostalgia, pero por momentos también es un disco medio rítmico, como un poquito más disfrutable, más, más agradable, a lo mejor no tan, no así fiestero, pero sí a lo mejor un poquito como, como bailable leve, a lo mejor inclusive, pero sí, sí, sí es un disco que vale la pena escuchar y que seguramente van a apreciar si les gusta Crumbin o si les gustan como estos ritmos, más bailar, no más bailar, más rítmicos o si conocen a Farca Tauré, por ejemplo, yo en lo personal yo no lo conocía, ¿no? Yo me fui más bien porque dije, ah, Crumbin sacó un nuevo disco, pero pues sí me dejó un grato sabor de boca. Sí, tal cual me pasó a mí, o sea, yo este músico no lo ubico, o sea, ya tuvimos que, bueno, de entrada, ya tuvimos que investigar un poco más para dar qué onda con él, pero lo que te voy a decir, por ejemplo, es que si no hubiéramos sabido, o sea, si no aparecieras su nombre y piensas que es solo de Crumbin, también pareciera un disco que ellos hubieran hecho, ¿no? Tal vez jugando un poquito con otro estilo, entonces si de repente escuchas solo las canciones puedes pensar que es ellos con unos toquesillos africanos, ¿no? De estas ondas como ritualísticas, ¿no? Este, africanas, ¿no? Ándale, totalmente cierto, sí, como que creo que lo definiste muy bien. En fin, pues mira, digo ya para cerrar, a mí por ejemplo me gustó mucho la mezcla de cuerdas que tienen, no solamente son las guitarras y el estilo de cada uno, sino que le meten por ahí otros instrumentos que creo que son muy particulares de África y eso le da mucho cuerpo para que seguramente esté apegado a lo que es el tributo, a lo que es la nostalgia misma que tú mencionabas con el padre, pero bueno, en general creo que sí es un disco, sobre todo para quienes gustan escuchar música que no es estrenduosa, música un poco diferente, pero sobre todo con una ondita, una baladita y muy rítmica, muy sabrosona para, no para el baile, sino para escucharlo y disfrutarlo. Como más en un rollo relax. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, pues para no alargarnos más si quieres pasamos a lo bueno y lo malo. Sí, adelante si quieres inicia. Bueno, para mí lo bueno es que es un disco atmosférico, fácilmente disfrutable, si le pones atención creo que te mete rápido en la ondita y lo disfrutas a totalidad. Sí, totalmente y yo a eso nada más le sumaría que es un disco que la verdad también está muy bien hecho, se nota que ambas partes son músicos ya con bastante experiencia, con mucha buena ejecución en todos los instrumentos y en lo que están haciendo y creo que eso se agradece bastante, ¿no? Se agradece bastante porque tal vez estamos acostumbrados como a tener música más estrendosa y en este caso es, no todo lo contrario, pero sí algo alterno a lo que, o a lo que generalmente tal vez hablamos aquí también. Sí, 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 la verdad que sí, de repente somos más de guitarrazo, ¿no? Bueno, y en lo malo yo tengo que, pues, creo que al final no es un disco para todos y aparte no es como sencillo descubrirlo. Al final del día, Farca Tauriano es como muy conocido en estos lados, por ejemplo, y Crombin también como que es de esta banda que tiene dos, tres canciones y que la conoces por dos, tres canciones, pero no, generalmente no es que siempre está en el radar, ¿no? Entonces creo que podría ser un poco que un disco un poco que no sea para todos y aparte que pudiera pasar un poco desapercibido. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú mencionas y yo también le sumaría que alguna rola sí pueden ser un poco similares en algunos momentos y tal vez eso pudiera cansarte, sobre todo cuando está uno acostumbrado a escuchar este tipo de géneros, este tipo de estilos musicales, ¿no? Entonces eso pudiera ser como un pero ahí para escucharlo y disfrutarlo en su totalidad. Creo que si uno se deja llevar solamente no debería de haber mucho inconveniente en lo que nos están presentando. Sí, de acuerdo. Pasamos a la parte de las calificaciones. Mira, yo por mi parte tengo que New Musical Express le dio cinco estrellas, o sea, calificación perfecta. Órale, creo que hace un rato que no veíamos una calificación perfecta de New Musical Express en este canal, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y bueno, en el caso de Pitchfork le da un 6.5, ¿no? Contrario a lo que hace New Musical Express. Bueno, a veces son dos polos, ¿no? De repente nos dan una calificación muy buena, otros no tan buena. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que mejor, en vez de seguirle, hacerle caso a estas calificaciones, lo ideal es que le hagan caso a la calificación de Play Rewind, y esta es la realmente buena. Y por eso, Rodrigo, les voy a decir cuál es la calificación de él. A mí la verdad me gustó, o sea, fuera de que no conocía a Tobré, de que quizá no es un estilo que consuma mucho, pero el disco la verdad es que lo disfruté, lo escuché varias veces, y me agradó, me agradó, o sea, es un disco que tal vez no voy a ponerlo para ir a correr o para una fiesta, ¿no? Porque ni al caso de eso, pero sí como para estar trabajando, para estar leyendo, estudiando, porque también puede servir mucho, ¿no? Se disfruta, hace muy bien acompañamiento para otro tipo de actividades. Es como rolita de cóctel, ¿no? Aquí como para echarte... Por ahí, sí, más o menos. Unos mojitos aquí, todo relajado, aquí a gusto, es como de ese estilo. Fíjate que yo le voy a poner un 7.5, me gustó, lo disfruté, pero tampoco me voló la cabeza, entonces un 7.5 creo que está bien. Pues ahí ya está. Recuerdo que estábamos hablando del disco Ali, de Crombie y Biosfarka Ture, que bueno, está reciente salido y que es una especie de tributo para el padre de Ture. Y pues nada, agradecerles que nos acompañaron aquí en otro episodio, agradecerte Dani también a ti, y pues nada, nada más, recuérdanos cuáles son nuestras redes y dónde nos pueden escuchar. Claro, sí. Este, bueno, nos pueden escuchar, bueno, más bien nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, estamos como Play Rewind Podcast, mientras que en Twitter y en TikTok estamos como Play Rewind 00. ¿Y dónde nos pueden ver y escuchar? Bueno, nos pueden ver a través de YouTube, en nuestro canal estamos como Play Rewind, y también nos pueden ver y escuchar en Spotify, allá estamos, también estamos como Play Rewind, síganos por favor, activen las campanitas y demás, y también únicamente escuchar en modo podcast, estamos en Google Podcast, en Amazon Podcast, en Apple Podcast, estamos en Deezer y estamos en Anchor. Ahora sí que ustedes decidan en qué plataforma nos quieren ver, si nos quieren ver vía video, nada más nos quieren escuchar, lo importante es que ahora sí que le den seguimiento a este proyecto que nos encanta hacer y que aparte también estaría bueno que nos pongan en los comentarios si quieren que hablemos de alguna otra banda, algún otro género, algún disco o inclusive alguna película y demás que también nosotros reseñamos, y también pues recuerden que estamos para escucharlos. Pues muchas gracias y los esperamos por aquí en nuestro siguiente episodio. Gracias a todos, bye bye.